varios de ustedes ya me han comentado que no les gusta a los rush duel que no quieren jugarlo pero que si quieren las recompensas no se preocupen los tengo cubiertos hoy les traigo un vídeo con los mejores consejos para no tener que gastar absolutamente nada y sacarle el máximo provecho a este mundo también hace menos un nuevo vídeo de yugioh duelings y aunque dije que el vídeo es para los que no les gusta también daré muchas recomendaciones generales para sacarle todo el jugo a este formato de juego seas competitivo seas casual o solo vengas por las gemas primero un consejo extra si aún no has probado los rush duel y te interesa probarlos pero tienes miedo de gastarte tus gemas en él porque sientes que vas a desperdiciar las gemas siempre tienes la opción de hacerte una cuenta secundaria para dejar la que ya tienes exclusiva para speedwell dedicar una cuenta a speed y dedicarle una cuenta a rush duel y en caso de que no te gusten los rush duel simplemente puedes dejar abandonada dicha cuenta de rush duel y continuas con tu cuenta principal y ahora sí tomas los siguientes consejos el primer consejo va a ser un consejo general aquí para los rush duel los eventos van a ser una parte fundamental para sacarle buen provecho sin la necesidad de jugar tanto y lo mejor de este punto es que algunos eventos son combinados es decir speed y rush por lo que podrás usar cualquier de gato elección para sacar las cartas que se necesiten y me estoy refiriendo a las cartas urs y srs que están en los eventos que puedes sacar prismáticas o refractivas estas van a ser muy importante ya que los farmeos de rush duel no conseguimos tantos puntos conseguimos alrededor de 6000 pero que los puntos extras que nos van a dar las cartas prismáticas nos podrían ayudar muchísimo esto es algo que he dicho varias veces en mis directos por cierto los invito al canal del twitch links en la descripción seguramente soy el primer creador de contenido en decirlo ya que yo sé que ahorita no se ve tanto al no contar con tantas cartas brillantes y prismáticas pero conforme salgan más y más eventos nuestros de ex se irán llenando de cartas prismáticas y bueno este punto viene más ya que en rush nos permiten invocar un montón de monstruos entonces los brillos se acumularán muchísimo y nos darán muchos puntos y ya no habrá la necesidad de farmear sino que el automático se hará cargo de todo vale empecemos con las construcciones de dex este primer día que les voy a mostrar es básicamente las cartas que nos regalan desde un principio las cartas de los dex iniciales y cartas de el cambia cartas son las cartas que ven prismáticas de hecho las que son del cambia cartas y también le metí una carta leyenda aquí puede ser la carta que ustedes quieran leyenda pero si el mago oscuro y el red eyes son los que están prismáticos por lo tanto son los que te van a dar más puntos y todo lo demás lo rellena con lo que tú quieras lo bueno es que nos van a ir regalando sobres cada vez que hay alguna campaña buena como nuevo mundo como la wc es o como el aniversario que es precisamente en enero entonces por ahí vamos a poder ir mejorando poco a poco el de también como ya les comenté e ir poniendo las cartas brillantes estos por ejemplo son desde que inicial pero también se pueden ir farmeando y como son cartas eres son muy fácil de conseguir brillantes pero ya con eso cada una de estas invocaciones me va a dar 100 puntitos extras y lo mejor son los monstruos sacrificios que son prismáticos y como dije como cuando vayamos sacando más y más eventos van a ir sacando más y más cartas con la posibilidad de que puedan ser prismáticas como por ejemplo el primer evento que hubo fue con la dama arpía es una carta sr por lo tanto se pudo haber conseguido prismática desgraciadamente pues es por suerte no para en realidad el primer evento fue el de mimi y ese sí nos garantizó una carta prismática el caballito de mar pero la diferencia es que éste te obliga a construir tu deck de cierta manera tienes que sí o sí meter estas cartas cuando con algunas otras vanillas para que pues la computadora si quiera ponerlo boca arriba entonces al menos que tengan las otras cartas también brillantes o prismáticas tal vez sería considerado pero por lo pronto pues nos quedamos con la dama arpía está al tener un buen bueno un decente ataque una buena defensa la computadora va a considerar ponerla boca arriba el otro ya lo ha probado créanme y siempre siempre lo ha puesto boca abajo jamás lo ha puesto boca arriba pero bueno supongo que es porque casi nunca hay un wey que queda recuperar o que si lo recupera pues no no siente que sea mucho la computadora siempre lo pone boca abajo lo sacrifica ya de que monstruos con alto ataque casi siempre van a ser puramente los vanillas si salen sr o urs siempre velos a farmear pero bueno como dije poco a poco vamos a ir mejorando el deck por ejemplo aquí tengo exactamente los mismos monstruos prismáticos que vieron antes pero ya tengo otros monstruos prismáticos que por ejemplo una carta nos regalaron que era prismática de la caja también nos han regalado un sobre de farmeo prismático pues todas esas cartas sirven muy bien en especial si son monstruos de sacrificio porque la computadora casi siempre los pone boca arriba es muy difícil que los ponga boca abajo entonces si son muy buenas cartas que puedes rellenar el deck y también puedes ir aumentando el ataque de tus monstruos conforme te vayan regalando sobres lo mismo si tienen prismáticas mucho mejor el objetivo final como dije antes es que todos tus monstruos sean por lo menos brillantes como por ejemplo este hoy es brillante entonces ya éste ya cumplió con su objetivo y conforme saquen más cartas de farmeo vamos a ir mejorando también las cartas sr y urs a prismáticas ahora para jugar pvp porque algunos dicen a pues quiero aprovechar de una vez y jugar un poco del pvp ahora yo sé que la mayoría no va a jugar pvp si no les gusta rush duel pero siendo sinceros los primeros niveles son muy fáciles así que pueden sacarse un poco de gemas por ahí también y pueden jugar ya sea hasta llegar a plata o hasta llegar a oro y ya hasta ahí lo dejan lo digo más que nada porque depende de suerte depende de quién saque sus monstruos más grandes y mi última recomendación es no subir de fases solamente suban fases hasta que se desbloqueen sus personajes que creo que es hasta la fase 9 me parece y porque lo digo para que sus duelos sus autoduelos sean mucho más fáciles aún para que los enemigos sean de nivel 1 y sea demasiado sencillo ganarles no tengan ninguna preocupación contra ellos a mí ya se me subió por ejemplo a nivel 5 aún siguen siendo fáciles entonces si quieren pueden subir a poquito más de 13 pero si yo le recomiendo quedarse lo más bajo posible yo sé que hay gemas de por medio gemas para subir de fases pero créanme se van a hacer la vida más fácil y estas gemas de todas maneras se van a quedar ahí para en una emergencia que le necesites pueda subir las fases y listo además que luego las fases te piden cosas como invocar monstruos de modo especial lo cual por el momento solamente se puede hacer con cartas de caja entonces conforme vayamos avanzando y nos vayan regalando más y más sobres tal vez te salgan monstruos que pueden invocar de manera especial y así no tendrás que gastar ni una gema en conseguir cartas así pero esas fueron mis recomendaciones para todos los que quieran aprovechar muy bien de los rojos duel y que por supuesto no quieran gastar más o no quieran gastar absolutamente nada dentro del juego nada de gemas para este formato si quieren gastar siempre les voy a recomendar las bundles ahorita la mejor bundle es la de la ruina generalizada ya que esa es la mejor staple ahorita del formato pero bueno conforme vayamos avanzando seguramente van saliendo más y más cartas bueno pero bueno gente eso era todo por este vídeo muchísimas gracias por haberlo visto no olviden compartir este vídeo es muy importante para todas las personas que estén ella sea empezando o que aún estén dudosas acerca de ronch duel les pido gente nos vemos en la próxima bye y